¡Hola a todos amigos de YouTube! Estamos un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre el nuevo proyecto que tiene planeado el Flamengo para construir su propio estadio en Río de Janeiro. Vamos a estar repasando rápidamente las diferentes cuestiones que estarán justamente albergando y englobando a este proyecto. En cuanto a qué capacidad tendrá, cuánto saldrá la obra estimativamente, dónde se podría hacer, entre muchas otras cuestiones principales que fueron saliendo a la luz en estas últimas horas y últimos días con respecto a este proyecto. Vamos a comenzar con el video primero que nada repasando por qué Flamengo tiene la intención de llevar adelante este proyecto. Por un lado, como ustedes sabrán, Flamengo actualmente juega en el Maracaná. El Maracaná es un estadio que no es propiedad privada, sino que es propiedad del estado de Río de Janeiro. Y por ende, el Flamengo tiene que compartir estadio e instalaciones con su archirrival de la ciudad, que es el Fluminense. De esta manera, esto haría que el club Mengao trate de salir de la concesión del Maracaná para poder construir su propio estadio y no tener que compartirlo con justamente su archirrival. En estos últimos años, Flamengo estuvo tratando de analizar y de ver diferentes sectores de la ciudad, como Barra de Tijuca o el Parque Olímpico, luego de lo que fue Río 2016. Pero actualmente, el terreno apuntado, y que si va todo bien sería el nuevo terreno que adquirirían, sería el de el viejo gasómetro de Río de Janeiro, que se encuentra cerca de la zona portuaria de esta ciudad. Este sería un buen lugar por varios motivos. Por un lado, porque la ubicación está cerca de alguna de las principales vías de entrada y de salida de la ciudad, por lo que es de fácil acceso para todos los fanáticos desde distintos puntos de la región. Y además, Flamengo tiene una estrecha relación con lo que es el propietario o el agente inmobiliario de este terreno, ya que es uno de sus principales patrocinadores. Y estamos hablando del fondo de inversión Caixa, que tiene este terreno, que está justamente abandonado y baldío, y tiene un valor de 50 millones de dólares. De esta manera, lo que Flamengo está tratando de hacer es justamente negociar con Caixa para poder comprarle el terreno y poder empezar a realizar esta obra en ese lugar. Es por eso que, al necesitarse realizar una propuesta de compra, Flamengo ha estado presentando el proyecto para la construcción de este nuevo estadio a las diferentes personalidades más importantes de este fondo de inversión, en donde justamente el presidente del Flamengo detalló toda la planificación y cómo sería el estadio a futuro. La construcción, además, también será financiada por el banco BRB, el banco de Brasilia, que también es otro de los patrocinadores del Flamengo. Y de esta manera, este banco, a través de aportes económicos al club, trataría justamente de quedarse con el branding del estadio, pasando a llamarse la nueva casa del Flamengo Arena BRB Zico, en honor justamente al máximo jugador de la historia del club. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse, y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también como ustedes verán, pueden seguir la página guión bajo, estés visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Si bien todavía el proyecto no confirma cuándo se empezarían las obras, ya que obviamente primero hay que comprar el terreno y tiene que estar todo finalizado en esa cuestión, el club prevé que se tendrá una capacidad total para 92.000 personas, justamente superando la capacidad que actualmente tiene el estadio más grande de Latinoamérica, que es el más monumental de River Plate, y de esta manera el Flamengo volvería a tener la casa más grande de América. Justamente el Maracaná antes era el estadio más grande de América y ahora con la construcción de este nuevo estadio, el Flamengo volvería a tener nuevamente el estadio más grande de América. Y algo también para destacar es que la intención de la directiva del club es construir un estadio que sea parecido o tome como inspiración la casa del Borussia Dortmund, el llamado Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund, y justamente tomar de esta manera ciertos rasgos arquitectónicos parecidos. Por otro lado, además de lo que es el precio de los terrenos a comprar, no hay todavía un presupuesto proyectado para el estadio como tal, ya que todavía no hay nada claro en base al proyecto, y una vez que se tenga el terreno ya propio del Flamengo, se destinará todo lo demás, como veníamos diciendo, en cuanto a fechas, también presupuesto, y muchas otras cuestiones que van a ir desprendiéndose de todo eso. Es por eso que también no hay muchas fotos proyectadas u oficiales por parte del club, y el proyecto como tal irá madurando con el paso de los meses y de las negociaciones que tendrá el club con los distintos acreedores privados. Hasta acá ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, y nada, déjenme en comentarios qué les parecerá este proyecto, y si creen que el Flamengo realmente lo pueda realizar o quede todo en la nada. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, cuídense, ¡Chau!